Música Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas para este domingo 16 de junio a la primera cicletada familiar que conmemora a un gran vecino que es Manuel Valencia. Esta actividad va a tener dos puntos de inicio a las 11 de la mañana. Uno es Avenida La Feria con Carlos Balduino y el otro punto es Avenida Central con Unión Ferroviaria. La idea es que toda esta cicletada culmine en el teladero que está contigo al hospital abandonado, el Elefante Blanco. En ese punto vamos a hacer olla común, vamos a conmemorar, vamos a hablar, a hacer conversatorios sobre la vida de Manuel Valencia, vamos a plantar árboles con los niños, van a ver pichangas también de hombres, de mujeres, pichangas mixtas, vamos a tener teatro, música en vivo. Queremos estar también en la muralla que está en la Escuela República Mexicana, queremos hacer un mural con el rostro de Manuel Valencia, lo que nos recordemos ver todos los días cuando los vecinos pasemos por ahí. Esta iniciativa es de vecinos, conocidos y amigos de Manuel Valencia, entonces queremos hacer esta convocatoria. Esto lo organizan los amigos de la Señal 3, la Casa Víctor Jara, los músicos de PAC y Árboles del Peladero. Son cuatro organizaciones de la comuna que invitan a esta primera cicletada que esperemos que sean muchas más en los años venidos. Así que el 16 de junio, donde fue la fecha que fue la Operación Albani, vamos a conmemorar, vamos a hacer un recuerdo histórico y con sonrisa de la vida y de todo lo que hizo nuestro vecino Manuel Valencia. Así que lo esperamos el domingo 16 de junio a las 11 de la mañana. ¡Gracias!